Bueno, esto es un podcast, esto es B-Line, nos encontramos nada más y nada menos que con Jonathan Díaz González, el individuo que se encargaba de hacer la ropa de Héctor El Fado, ahora mejor conocido como Héctor Delgado. Gracias por darnos la oportunidad primeramente de venir a tus estudios aquí en Carolina y a tu hogar. Y la comida está bueno. Llegué y enseguida me hizo una picadera, oye, el esposo y él, ay, papi, cuéntanos cómo fue, cómo, ¿verdad? Empezaste a hacer la ropa de Héctor El Fado. Vamos a venir picante. Picante. Este, papá, pues, fue realmente, tenía una expareja, ¿verdad? Ella hacía la, siempre está la de la mujer, siempre, ¿verdad? Claro. Suceden buenas cosas. Y ella, pues, hacía la, este, le ponía rainstone a la falda, a la ropa. Ok. A las asesores de mujer. Entonces, un día dijo, contó, déjame ver un día y me volví a ponerle una gorriguita, y le puse una gorra y empecé a llamar la atención. Pero, para, para, tú cogiste la gorra, una gorra mía, una gorra mía, una gorra mía. Y le empezó a llamar el video, ¿verdad? Que ella le estaba poniendo. Exactamente. Y le puse a que lo apliqué a la gorra. Perfecto. Pero, tú sin saber. Este, y le puse el bar, este, y causó, ¿sabes? En el barrio donde nosotros criamos, pues, causó sensación. Y realmente así fue que sucedió, que empezó todo esto. Y los muchos empezaron a verlo. Este, y el primero que me dio la oportunidad no fue, no fue Héctor como tal. El primero que yo le hice una gorra fue a Cosculluela. Cosculluela, mi hermanito José, que si estás viendo esto, papi, te quiero mucho, de lo mío personal. Él fue el primero que nos dio la oportunidad, y la realidad es que, que fue de bien, vamos, este, lo hicimos, y fue ese tiempo el cantado que estaba de rap, que él, o sea, cuando lo empezó. Y, y después fuimos para, creo que fue para una justa, yo creo. Y ahí, pues, me encontré, este, a Héctor, ¿qué sé yo? Me encontré a Héctor, y ahí le preguntó, y ahí fue que hicimos, este, pues, nosotros nos criamos juntos, es la realidad. Héctor y Tito nos criamos, o sea, yo me crié con él. Eso te iba a preguntar, eh, cómo, este, ¿verdad? Brincaste una de las preguntas, charlatán. Este, ¿cómo te, cómo fue que Héctor el Fadel, eh, o Tito el Bambino, porque están los dos, eh, fue que se conocieron ustedes? Es que somos, somos del mismo, ¿verdad? Del mismo barrio. De Parque Cuestro, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, nos criamos todos juntos, pero yo siempre fui más del lado de Tito, esa es la realidad. Ok, ok. Este, éramos, o sea, éramos todos amigos, éramos todos hermanos, pero nos criamos juntos, pero yo era más del lado de Tito. Entonces, pues, pues, tú sabes que, pues, se separaron, fueron muchos años de relación, este, todos juntos. Claro. Y fue una época, pues, bien difícil, porque, pues, cuando se separan, pues, es como que tus amigos, como que, se dividen, y tú con los que te criaste, ya... ¿Cómo, cómo te sentiste en ese momento que te dijeron, ya, esto ahoritito no... Yo era, yo era el más nene del Coría, yo era el más nene, realmente. Pero que, yo siempre me crié, como siempre, con los más adultos que yo. Pero, ¿qué sucede? Cuando se divide, fue bien difícil, como que yo creo que para todo el mundo, no fue como que para mí nada más, porque, estaba brutal que tú, o sea, yo me quería contigo, y después, por solamente tú, estar con otro grupo, ¿entiendes? Una pregunta... Fue bien difícil, realmente, pues, fue incómodo, fue incómodo. Esta pregunta, verdad, está un poquito del más allá, o no sé cómo se lo vaya a tomar, porque te voy a hacer la pregunta, tú me las contestas si me las quieres contestar. ¿Cómo lo tomó la familia de ellos? Yo creo que fue incómodo para todo el mundo, en la realidad. Fue bien incómodo. Porque, acuérdate que, nos criamos juntos. No es lo mismo que lo tomes incómodo tú, a que lo tomes incómodo su mamá, su familia. Y me diga, pero espérate, ustedes nacieron juntos, porque ustedes hicieron eso. Yo, yo, yo no te puedo hablar, ¿verdad? Por, 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 porque, un sentimiento de... No, claro, claro. No me olvides, pero, de lo que tú... Pero, sí te puedo decir que era bien incómodo. Claro. Ya que los criamos todos juntos, y al tu criarte como una persona, que salíamos todos los días, este... Es como que complicado, ¿entiendes? Después tuve ese virar la cara. Claro. Entonces, después de eso, pasa el tiempo, y yo empecé a trabajar con Héctor, ¿entiendes? O sea, terminaste de trabajar con Héctor Fadel, aún siendo el principiante. Yo empecé a trabajar con Héctor, ellos se separan. Y después, al tiempo, yo empiezo a trabajar con Héctor. ¿Entiendes? Y ahí fue que me dieron la oportunidad, esto me dio la oportunidad, y realmente hicimos una moda en Puerto Rico, porque eso no existía. Eso, mira, eso te iba a decir, eso no existía en cuestión de cuando empezaron a ver a estas marcas que son Ed Hardy. No, eso no es eso. Christian Audier, ¿te acuerdas de Christian Audier? Creative, Recreation, que eran las que tenían los Swarok y todo eso. Sí, pero eso llegó después. Yo me atrevo a decir hoy por hoy que tú fuiste el que implantaste esta moda en Puerto Rico. Realmente hicimos una moda, esto es lo que hicimos una moda. Porque realmente, o sea, yo empecé a hacer ropa, y eso fue como una espuma, eso fue algo. Hicimos una moda en Puerto Rico, pero para ese tiempo no había redes sociales, no había esta bendición que ustedes tienen hoy en día. Y llegar al público era bien difícil. Lo que existía en ese tiempo era MySpace. Y cuidado. Y cuidado. Entonces, yo hice una tienda de ropa y fue bien exitosa. Y a mí iban gente de Mayagüe, Rufino era uno, que Rufino, que saludo donde estés. Con Rufino. Que él bajaba con Sabi de allá. Creo que son de Poncela. Mayagüe, mayagüe. Esa área de allá. Y ellos bajaban y, hermano, estos marcanos me dieron la oportunidad. Y fue cuando primero me quise salir en televisión, que yo me dieron la oportunidad. Y él hacía la ropa wichitoño y me daban un comercial en un gato. Para los que no saben, que también en este podcast, esto es viral, esto es Master Show. Para los que no saben, wichitoño era unos ratoncitos que salían en un programa de televisión. Y él, pues, le hacía la ropa también hasta los monigotes, que se llaman ventrílogos, que se llaman. Cuando uno lo mueve la boca y el muñeco mueve la boca. O sea, algo así. Entonces, esto es Inmer, ¿verdad? Como títeres. Títeres. Dime la producción, títeres, títeres. Mira, además de todo eso, ¿cómo comienza el diseño de ropa? Además de que me dijiste que empezaste por Coscuyubela, pero de ahí se convierte en una plaza. Sí, él fue el primero que me dio la oportunidad porque, pues, obviamente tenía una cercanía, ¿verdad?, con él. O sea, que tú conocías a José. Sí, lo conocía porque da casualidad que con la persona que yo estaba en ese entonces, la hermana de ella era la que estaba con José, que son los niños de él. Ok, ok, ok. Y de ahí es que, pues, hago ese enlace y obviamente, pues, nos dio la oportunidad y hicimos la gorra. Y de ahí fue que entonces, pues, estaba con Héctor. Pero tú sabes que en aquel tiempo era como que, ¿sabes? Héctor estaba, ¿entiendes? En su mejor momento. En su mejor momento. En su mejor momento. Y yo estaba oculto en la parte de atrás, ¿entiendes? Porque acuérdate que si me soltaba, este, tú sabes que… Y para eso, la gente me buscaba escondidos, me buscaban y me encontraban y hacía la ropa. Y este… Trabajé con Rafi y me dio la oportunidad de trabajar con Raqui Ken White. Cuando hice a Rafi, es Rafi Pina. Rafi Pina. Ok. Tremendo, mi hermano. Y saludos para ti también, también. Esos fueron los que he pedido que me dio la oportunidad. Bueno, yo trabajé en aquel entonces un montón de verdad de artistas, que yo tengo dos o tres cosas guardadas y te las puedo sacar para que las veas. Claro, claro que sí. Pero nos dimos la oportunidad de, en aquel entonces, hacer una moda en Puerto Rico. Esa es la realidad. ¿Tú crees que hay un momento en que tú le hagas una gorra a José Los Mil Voces? Sí. Mira, este… ¿Cómo conociste a Héctor por primera vez en tu vida? Sé que se criaron juntos. Sí. ¿Pero cómo lo conociste de primera vez? Que tú digas, guau, mira. O ya tú sabías que él estaba pegado, no estaba pegado… Se criaron… Ya estaban cantando realmente. Ok. A ver que yo era el más neve del Corillo. Y ellos estaban ya cantando ya. Yo me escapaba de mi casa, pero yo me cogía para los parties. De verdad. Sí. Yo me había como una cuestita. Y tú me esperabas. Y yo iba a correr. Bueno, me faltaba. Eso te iba a preguntar. Si tú ibas a los parties de ellos… Obviamente, me estás diciendo que sí, pero si ibas a los parties de ellos como modista. O sea… No, no. No, no. Porque en aquel tiempo nos criamos juntos y todos íbamos a los parties por combo. Exactamente. Cuando eras toletito. Yo tuve la dicha y el privilegio de vivir esa historia. Porque no todo el mundo vive esa historia. Este… Y es bien bonito porque fue una historia. Claro. Y una historia en el movimiento. Ellos fueron pioneros de muchas cosas. Que mucha gente no habla de eso. Y en realidad, pero ellos abrieron muchas puertas. Claro. Ellos fueron los primeros que hicieron un concierto. Cuando dices puertas, perdonando que te interrumpas, ¿como qué? Puertas, ¿como qué abrieron? Puertas. Porque aquí nunca habían hecho un concierto masivo. Fueron los primeros que hicieron un concierto masivo. ¿Entiendes? Fueron los primeros que pisaron una alfombra roja. Con la canción de Víctor Manuel. Eso es historia, ¿ves? Lo que pasa es que la gente a veces desconoce. Y no la hablan. Pero eso es una historia. Claro. Y yo le digo a Dios que fui parte de esa historia. Cada quien tuvo su momento, pero ahí a su manera. ¿Ves? Claro. Yo, pues, era amigo de Tito y tuve el privilegio de ser partícipe de eso. Y después, pues, la vida, pues, siguió o no siguió la vida y sigue trabajando con él. Claro. Pero yo no trabajaba con él cuando trabajaba con Héctor. Después de eso fue que empecé a trabajar con él. Guau. Ya, me estás hablando y yo me estoy imaginando en los paris, tu chamaquito, bajando por allí. Sí, porque... ¡Era! Sí, porque realmente yo era un nene, pero en ese momento estaba... Claro. ¿Qué edad más o menos tenía? Yo me acuerdo que teníamos 16 años, 16, 15 años. En esa edad tú empezaste a hacer todo lo que tú hacías. Entonces, yo era un nene y yo jangueaba con los más pegados. Estabamos hablando de Estoritito. O sea, ahora era Estoritito. No, y no hay que ser... Y no hay que ser mis amigos. Claro, claro. Pero realmente eran estos. No, y el verdadero peso. Sí. Sí. El verdadero peso. Y la que ahí los quería mucho, ¿sabes? Es una realidad. Es una historia. Y todo el que estuvo en esa historia puede, ¿verdad? ¿Qué relación tienes con Estoritito todavía y contigo? Pues esto casi no lo veo. Lo último que hice fue con el fuero de la película, que hice la ropa de la película. Entonces te iba a preguntar, la ropa de esa ropa que salió en la película, ¿esa ropa ya tú la tenías guardada y se la diste a ella para la película o la volviste a hacer? Pues yo tenía la ropa... El set que sale negro y verde, pues yo lo tenía guardado desde el concierto que fue de Bad Boy. Yo lo tenía guardado. Ok. ¿Qué sucede? Cuando fueron a hacer la... Que fue cuando hicieron primero el trailer de Farruko. Ok. Que fueron los cortometrajes que hicieron y demás. Pues yo le presté la ropa e hicieron con esa ropa lo de la parte de Farruko. Que él sale con el suit. O sea que esa ropa tú se la diste ahí y yo traía como que para la película. Exacto. Te llamó, mira, dame la ropa, la tienes ahí. Entonces, no me recuerdo exactamente cómo fue ese acercamiento, no sé si fue un amigo mío, Doea, Elisea, que él me llamó y me preguntó. No me recuerdo. Comencé en acercamiento para hacer la ropa para la película. Pues entonces yo le presto la ropa, me la devuelven. Entonces, después fue que se decidieron que esto iba a ser el personaje. Guau. Y... O sea que iban a buscar un personaje. Entonces no lo querían hacerlo así. A través de que primero era Farruko que estaba haciendo en el personaje primero. Casi hubo los tres instrucciones que hicieron, que fueron los que salieron primero haciendo el personaje de Stor & Father y era Farruko el que lo estaba haciendo. Después pues yo recojo la ropa para atrás y cuando entonces parece que decidieron hacer la película que Storfer era el personaje. Ahí entonces me llaman para que hicieran la ropa de la película para recrear otra vez esas películas. Es que tengo tantas cosas que decirte. Te pregunto, además de la ropa, ¿no hiciste las prendas? Yo hice también las cadenas. Que... Y las recreé otra vez. La que usó este Jomo, que era la... La de Word Style Music. Y la de él, la que él tenía, la recreé también. O sea, te pregunto esa... O sea, era una cadena falsa. Falsa. Sí, yo la hice. Y la recreé con unas placas. Pero como ya yo sabía cómo era la cadena... ¡Qué talento! Pues sin eso fue fácil hacerla. No fue tan... Sí, 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 pero fue... No fue fácil, pero para el entendimiento de que diablos le metes a esto... Era un tamaño básicamente exacto. La cadena era básicamente la misma. Te voy a decir más, yo creía que eran las cadenas que él había guardado y la usaron pesadillas. No, no, no. Para que ustedes vean lo que hay transbastidores de los artistas, mi gente. Estas son cosas que yo voy a empezar a traer, porque muchas de las personas no entrevistan a los bailarines, que son los que tienen que resplandejar a los artistas. Es que realmente, ahí voy. O sea, el artista no es solamente un artista. O sea, es mucha maquinaria que hay atrás para ser un artista. Porque el artista no se hace solo. Ahora, si no hay estudios, el artista no puede entrar. Claro. En una tarima, si no hay bailarines, se ve vacía con tarima. Y lo digo con mucho respeto. No, no, sí, no. Pero cada quien tiene su aporte. Claro. Es como las empresas. Nadie es mejor que nadie. Si el que limpia no está, tiene que estar, porque es que si no la basura se sigue amontonando. Y el jefe no va a recorrer la basura. Si tú no hacías una ropa, Héctor El Father se sentía incómodo. Realmente, bueno, es que hicimos una moda y ya era como que parte de su vestido. Y si él no se vestía así, ya él se sentía incómodo. Y era parte de él. Yo viajaba con él. Yo hacía ropa en el momento. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál fue una de las ropas más difíciles que se te hizo Héctor El Father? Cuando hicimos Bad Boy el concierto. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué difícil? Porque estamos hablando que íbamos a hacer el concierto. Ya habíamos hecho Bellas Artes. Habíamos hecho dos o tres cosas, pero tú tener ese peso, hacer un concierto, hacer la de la carátula, que él sabe mucho por ahí, que está de negro, la de la carátula del disco de Bad Boy. Y se iba esa... ¿Me entiendes? Era parte ya de él. Era parte ya de su movimiento vestirse así. Él implantó eso. Tú eras Héctor así y era como que ya tú lo esperabas. Sí, porque es que tú vayas a Héctor El Father, llamado ahora Héctor Delgado, ¿verdad? Porque tenemos que respetar el nombre como se ha nombrado ahora, el nombre de pila. Ya Héctor El Father fue un nombre marcado en la historia que nunca se va a borrar. O sea, eso es un nombre que por más o por menos tiene un peso. Y mi respeto a Héctor Delgado, tuve la oportunidad de conocerlo. Fui a la iglesia, lo visité. Porque mi compadre es el dúo de Weeval y Alex, Alex de Grey. Es mi compadre que está bien saludado para ti, papi. Y tuve la oportunidad de conocer a Héctor Delgado ese día, que yo fui el padrino de la boda. Y estuvimos ahí. Ese fue el día el padre de él. Y estuvimos en la iglesia de Héctor Delgado y nos trató muy bien. De verdad. Además de Cosculluela, además de Estor El Father, Tito El Bambino, el Tito El Ropa también. Sí, sí, pero ya este… Acuérdate que como esto le hizo una moda, ya tú sabes que en este género hay mucho ego también. Y tú usas algo y yo no lo quiero usar. Sí, la gente en la calle lo usaba mucho, la gente me buscaba mucho. Tú ibas a las discotecas en esa época y todas las ropas que tú veías en las discotecas, porque yo la hacía a los locos atrás. Y yo era un nene, porque siendo un nene yo oía todo eso. ¿Entiendes? Fue una experiencia bien bonita, de verdad, porque trabajé con mucha gente del género. Te voy a enseñar, yo tengo dos o tres cositas por lado. A esta edad que tú tienes ahora versus la edad que tú tenías anterior, ahora que tú tienes más capacidad y te pones a analizar un poquito de lo que no analizabas antes, pues cosas que ignorabas como chamaquito. Como hoy por hoy tú te sientes ahora, reciente, debo decir, ahora decir, wow, toda esa gente tenía mi marca, toda esa gente… Y yo ignoraba todo eso, pues porque estaba acostumbrado, porque uno se acostumbra. Sí, para mí es un privilegio, porque lo que yo hice trascendió muchas cosas, trascendió una historia, ¿entiendes? Y esa es la realidad. Y no tan solamente aquí, en otros países. Sí, ¿sabes? Yo tenía gente que me llamaban de Colombia, en aquella época. Así que tú plasmaste una moda mundial. Sí, sí. Hicimos una moda. Esa es la realidad. Eso no existía en Puerto Rico. ¡Ay! Eso es una realidad. Y para mí fue un privilegio, ¿entiendes? De haber sido yo el que haya hecho eso, que ya hayamos hecho una moda. Y no le puedo quitar crédito a la persona que estaba conmigo, porque ella fue parte de eso. Claro, claro. Que hoy día ella todavía hace prendas, pero hace prendas para la mujer, este asesorio de mujer. Y no le puedo quitar su mérito, porque sería injusto de mi parte. Ella fue parte de ese movimiento también, porque hicimos muchas cosas juntos. Para que ustedes vean que lo que a veces, es lo que yo siempre he dicho, lo que a veces uno ignora en la vida, es lo primero que te puede pegar y tú no lo sabes. Así es. A veces tú quieres ser pelotero y no te vas a vivir como pelotero. A veces tú estudiaste, yo estudié tapicería, tres años y medio tapicería, y aprendí, me gradué, todo, todo, todo. Y mira dónde estoy, no estoy haciendo tapicería. Nunca estudié adopción, nunca estudié hacer nada de esto, y mira dónde estoy. ¿Entiendes? Obviamente estudiar es bueno, porque mientras más tú estudias, más capacidades tú tienes en la vida. Sí. Pero es para que ustedes vean que a veces no es lo que tú digas, es lo que Dios te deja, ¿entiendes? Es perder en la vida. Es una historia muy dura. Sí, hay mucho para contar, realmente hay muchas historias para contar. Sí, sí. No, el que hace el otro podcast después más adelante porque esto no va a dar. Hay muchas historias que contar realmente, pero sí fue una experiencia, y yo me siento orgulloso que fui parte de ella. Sí, fui incómodo como te dije, ¿verdad? Porque yo me quería ser más para el lado de ti, entonces, pero trabajé con esto, y hubo momentos incómodos también. Muy incómodos, porque yo me encontraba también en algún show, me encontré con mis amistades también, y era incómodo. Claro. Porque entonces, bueno, hay una historia que te puedo contar, que fui comodísima. Cuéntame, cuéntame. Para mí fue la peor. Guau. Porque... Hasta la computadora se paga, imagínate. Yo fui con Héctor, y le hice la ropa para un show que vos me además hiciste su colgarle. Y yo me acuerdo que, obviamente, estaban en su real, pues, como ustedes ven, en su molestia. Y realmente... Cuando habías molestia, ¿a quién te refieres? Tenían sus roces, tenían sus... ¿A los dos? Sí, pero acuérdate que ellos se separaron y tenían sus roces, que era incómodo. Guau. Y la realidad es que... Guau. Que qué pasa es que yo era más del lado de Tito, pero trabajaba con Héctor. ¿Qué sucede? Que estábamos en el pasillo, y yo veía que a lo lejos veía que Tito venía de frente, y nosotros venía... Yo venía con Héctor, y nos íbamos a cruzar de frente. Guau. Tú dijiste, me puse más a lo aquí. Realmente, yo... Me sentí... Pero... Porque, ¿cómo yo voy a pasar por el lado de él? Y voy a bajar la cara, voy a cambiar... Si tienes que saludarlo, obligado, porque es mío también. Yo me metí por otro pasillo. Guau. Yo me metí por otro pasillo y dije, aquí no me va a ver nadie. Y en ti. Porque es que era un momento incómodo. Claro. ¿Sabes qué pasa? Yo vengo con un corrido que viene... Y yo conozco también con... Porque Tito tampoco se deja. Yo sé que no va a estar en el medio porque yo sé que Tito no se va a dejar. Claro. O sea, era bien incómodo. Sí, era bien pesado. Y entonces tú veras tus amigos también de allá. Y no. Pero, fíjate. Gracias a Dios, porque si hubiera sido otro me hubiera crecido. Y no hubiera guardado esa relación. Claro. ¿Me entiendes? Y a veces tenemos que aprender de esas cosas. Porque yo no me metí, yo no... Ustedes... Claro. Yo seguía mi trabajo. Hoy por hoy, Tito es mi amigo, trabajo con él. Eso te iba a preguntar, actualmente estás... Sí, ligado con él. Pero me dice que... Ah, esto no lo ve mucho. Que si tiene la misma confianza. Sí. Pero no... Trabajado... Pero ya todo es que esto está en los caminos de papá Dios. Que se le respeta mucho. Y pues Dios lo está usando de una manera especial. ¿Entiendes? Y... Pero él... Pues ya tú no lo ves. ¿Entiendes? Este... Como... Frecuentamos, pero uno está por la calle, está en otra cosa. Claro. Pero sí, viajó con Tito. Esto es trabajo de asistente de él. ¿Actualmente? Sí. Este... Obviamente estaba la pandemia, no había un viaje, no había nada, pero sí. Este... ¿Cuándo fue la última vez que viste a Tito? Ahorita. 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 Estamos juntos por la mañana. Estaba haciendo una previsita de acá. Estamos a tomar unos icy. Mira unos icy con tacos de escuela. Sí. Un charlatán. ¿Te quedas realizando ropa o además de, verdad, que ahora en mano derecha de lo que es Tito el Bambino, ¿estás haciendo ropa todavía o tienes otros trabajos adicionales o...? No, yo realmente pues dejé de hacer la ropa cuando esto se quita, pues ahí... Pues yo también tuve otras situaciones. Y pues, dejé de hacer la ropa porque realmente pues pasan situaciones, no situaciones, ¿verdad? Pasan cosas en el camino, pues, que, brother, uno tiene que tomar decisiones. Y tal vez tomé una mala decisión porque tal vez hoy día voy a seguir haciendo mi ropa. Me acabo de abrir una llaguita ahí. Sí, sí, que hay cosas que, ¿verdad? Bueno, pues esto se queda grabado para... Claro, claro, claro. Pero tomé tal vez una mala decisión, ¿ves? Porque una mala decisión. Y... Qué duro. Y pues, nada, este, dejé de hacer la ropa. Pero creo que fue una mala decisión. Porque si hubiéramos seguido, mira lo que logramos sin redes sociales, mira lo que logramos, este... Siendo un niño, porque yo era un niño, este... Que quería más y más. Y quería emprender. Y lo que logramos sin nada. Exacto. ¿Tú te imaginas 16 años versus lo que tú tienes ahora y el conocimiento que tú tienes ahora y las plataformas digitales? Hubiera sido, ¿verdad? Más viral. Pero, bueno, volvemos. Dios nos pone, ¿verdad? Este, donde Él quiere. Nosotros no podemos... Nosotros podemos dar... Pero Dios es el que decide donde nos quiere. Y gracias a Dios, este... Dios nos ha bendecido hasta aquí bastante bien donde nos podemos quejar. Amén. Pero, bueno, todo tiene su momento, todo tiene su, ¿verdad? Su etapa. Hay que ser agradecido con papá Dios. Te pregunto, Él, Él, además de todo lo que estamos hablando, que está súper interesante, ¿verdad? Yo, este... Para los que no saben, yo estoy entrevistando a este hombre. Este me acaba de ir a la llaga ahí. Yo estoy entrevistando a este hombre. Se ve como que era. Tranquila. Este... Estoy entrevistando a este hombre porque yo subí una gorra que me regalaron, está por ahí, me regalaron en Estados Unidos. Y yo la subí y yo dije, guau, me regalaron esta gorra y supuestamente era esto del Fadel. Tú me escribiste. Me dijiste, mira, este... Yo era el que diseñaba la ropa y de ahí empezamos tú y yo a hablar. Y te dije, contra, pues mira, yo empecé a hacer podcast, me gustaría entrevistar. Tú, papi, cuenta conmigo, pero no se quedó en la nada. Sí. Y después de ahí empezamos a hablar por WhatsApp, además de eso de trabajo. Otro trabajo que nosotros realizamos. Y ahí como que seguimos navegando, navegando, navegando. Y hoy por hoy, te llamaba Yel, ¿verdad, Tiel? Hoy mismo. Hoy mismo fue. Y te dije, papi, ¿qué vamos a hacer? Hoy mismo. Va, esto, dale, vamos a hacer podcast, dale, vale. Y yo estoy como el de qué hora, como el de las tres en la calle. Tres en la calle. Me quedé comiendo. Mira, estoy trabajando. Ya pues me quedo por el área porque vivo en Carolina. Yo estoy entre Fajaldicagua. Hoy estaba en Cagua. Tengo que bajar para Cagua ahora otra vez. Y yo dije, me mantengo en el área metro. Estoy por acá. Y entonces, pues, qué sé yo, cómo, fui a recortarme. Y mire, entonces estoy aquí contigo. Que te doy las gracias por sacarle tu tiempo a ti, ¿verdad? Y a tu señora. Y déjame las puertas de tu casa. Que lo más importante es abrirme las puertas de tu hogar. Que eso no lo hace todo el mundo. Y de verdad, caballo, gracias. Te lo agradezco en toda mi alma. La gorra no fui yo el que la hizo. No, esa gorra no fue la gorra. No podemos quitar el dedito al que la hizo. Sí, sí, sí. Héctor Elfáez te decía, hazme esa ropa y yo quiero esta así. O tú la hacías y era la que tú hacías. No. Yo iba hasta a comprar los otros, a veces, el tren. Y yo quedé, o sea, tenemos que crear. O sea, que yo te decía, yo quiero esta idea. No, no. Tú la llevaba y era lo que tú dijera y eso era lo que se ponía. Sí. Había que crear. Y yo creaba y era una presión porque tú tienes que hacer algo de altura. ¿Qué promedio gastaba esto en el Fadal? No. Yo tengo ahí todavía, yo creo que recibo a Javier. Yo tengo que traer la caja. Yo voy a traerte una caja que yo no la abro yo creo que hace muchos años. No, güey. Te voy a traer una caja que yo no la hace muchos años. ¡Wow! Vengo a la obra. De verdad. Bueno, él se va a salir del podcast, mi gente. Él se va a salir de la entrevista. O sea, para él traer más o menos lo que gastaba Héctor el Fadal en su encuestuario. Espero que lo compartan. Se suscriban a mi canal de YouTube. Esto es un podcast. Esto es Viral. Esto es Master Show desde afuera de los estudios. Cuidado ahí, que viene por ahí. Y este... Yo vamos a hacer el asque. Ah, no, no, tranquilo. Dale a ir para abajo, para acá. Que ya, dios, si yo voy a entrar a ver adentrar a los archivos de los archivos de los maus y no esto se me hacen vida. Yo vamos a hacer un rayjerito ahí, si sabe algo. Mentir por mí. Que ya, no, cuéntalo de la historia que hay allí. No, papi. Mira, estos son de... No, 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 papi. Papi, que esto es Robert que me dio la oportunidad y fue uno de los primeros que me dio cuando se contaba la revista WhatsApp, ¿es la que se llamaba? Yeah. Esa era la revista que salía para los tiempos de las Ojeo, que estaba Julio Huerta encendido, Miguelito. Vamos a buscar este asquí, a ver qué hay de asquí, a ver qué hay de asquí, a ver lo que está acá. Mira, hablando de Miguelito, mira. Diache. O sea, esta ropa la grabaste tú. Sí, estoy seguido. Esto va con esto que está acá. Esto está roto, ¿eh? Guau, mira, mira, te voy a poner esto por aquí. Mira, 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 como pueden ver aquí, mira, mira, mira. Se ve ahí esta producción. Mira, vela ahí. Mira ahí, 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 ahí. Guau, bien. Esto va con esto, ¿verdad? Esto es la joltada, ¿verdad? Obviamente ya lleva, ya lleva demasiado de muchos años y pues, tía, ¿verdad? Tú estás sacando, hace cuando tú no abrías esa caja. A ver, esto lleva, esto lleva años por el lado, lleva años por el lado, esto yo no lo toco. Esto es, esto es, ¿cómo dirás esos recuerdos ahí? Sí, sí, exacto. Ese eres tú, con, tía, mira quién está ahí. Mira, con DJ Pista, el papi, ese, tía, ese hombre es mi hermano. Ah, che, mira esto, mira, mira. Mira a ver, producción, a ver si se ve por ahí. Se ve por ahí. ¿Quiénes son los que están en el cuadro? ¿Quiénes son los que están en este cuadro? Es este Nelly, Tiny DJ Víctor, que es el DJ D'Esto, tío. Che, para que ustedes vean que lo que hay aquí es. Es más, ¿saben qué? Saben qué, no, 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 eso no sé, y no, si seguimos sacando por ahí. Oiga, en la tienda o al lado, eh. Ese eres tú y esto, con una ropa que diseñaste tú. Mira esto, está en el polvo, mira esto. Sí, sí, sí. Valentino, que Valentino es Olvídate, ese es mi hermano también Ves que le hicimos los tirantes Para los premios Ves, espérate, espérate Dame ese cuadro, ese cuadro acá que quiero enseñarle A los fanáticos, los fanáticos quieren ver que tú me estás Enseñando, este es Valentino, el de Imagínate y Valentino, Valentino Ves, si lo ves por ahí Táguelo Valentino, tremendo amigo Ahí está Ves, papi Tú me hiciste para él me hacía el podcast Para enseñar estas cosas Que son, mira, algo legendario Son cosas que él hacía Estas son gorras Mira, 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 vamos a ver por aquí Mira, Bad Boy, mira Tienes que verla ahí, producción, si se ve Ahí está Tienes que ver a la gorra Bad Boy Ahí está Eso es la que Autografía por él y todo Eso fue el concepto Bad Boy Ya, mira Esto, mi gente, esto es histórico Histórico, ok Miren esto por aquí Uno de ellos Esta, así está Aquí sale con ropa tuya Aquí está Por ahí Dije ahí ¿Quién es este? ¿El que está ahí con él? Ese Yankee Ah, Yankee, Yankee Míralo ahí Daddy Yankee ¿Dónde fue esto? Eso fue ¿El Choliceo? Sí, eso fue el concierto de Bad Boy Esa fue la ropa que ¿Verdad? Con esa fue la que le abrió el concierto Esa fue la que recreamos Cuando se pegó las estrellitas Sí, esa fue la que recreamos para Para la película Para la película Vamos a enseñarle por aquí Porque ellos que habían También quieren Tienen que ver esto Mira, esta fue la Con la que le abrió el concierto Del Bad Boy, ¿Verdad? Sí Ahí está Dían Tres Esta fue la ropa que hicimos Cuando estaba el concierto Ustedes no se preocupen Que al final del podcast Yo voy a tratar de grabar Un poquito de lo que hay Para que lo puedan apreciar Un poquito mejor Si no, pueden ir a A mi Rig de Instagram Que voy a estar subiendo Todo esto Para que ustedes lo puedan ver Para los papeles Y que grabarlo aparte Para otro Pero aquí ahí Ya tú sabes Un sinnúmero de cosas Sí, aquí hay Este ¿Qué es esto, muchachos? Esto es un podcast Esto es bien viral, ¿sabes? Vamos a quedar aquí Vamos a quedar aquí Espera, espera, espera Si ven más cosas por ahí Dios mío Sí Callame Mientras abre eso ¿Qué mensaje le daría A estos jóvenes Que están comenzando En cuestión de la belleza De la moda De lo que es ¿Verdad? De todo lo que sea de belleza Porque todo lo que tú hacías Era para poner a uno más lindo Mirando la cámara fijamente ¿Qué le dirías? Que, bueno, que Hoy día Tienen la facilidad De hacer ¿Verdad? Cualquier Pueden llegar a muchos Pueden llegar a lejos Porque Tienen unas plataformas Que no existían Cuando nosotros estábamos ¿Verdad? Haciendo este trabajo Y Hoy por hoy He visto Muchachitos Que están haciendo Excelente trabajo Con los artistas Porque ahora Hay muchas cosas Para hacer Hay para crear Hay cosas que ¿Verdad? Hay maquinales Que antes no existían Y Bueno Echelen ganas Echelen ganas Este Hay personas que quieren Llegar a los artistas ¿Verdad? Para poder Este Presentarles sus proyectos Y sus ideas No se quiten Echelen ganas Porque como a mí me pasó Tal vez La persona Que tú menos te imaginas Es el que te hace el puente Llegar a un artista Y el otro te lleva al otro Claro Mirame a mí Yo estaba escondido Detrás de él Y si no fuera Por entonces Por otra persona Que estar en un estudio Hablando Y descubrieron Que yo era El que hacía la ropa Me llamaron Y de ahí fue que Explotó Explotó todo Explotó todo Porque obviamente Hicimos una moda Pero para yo salir Al mundo afuera Fue alguien que Que me consiguió Que se llama Coco Y trabajaba con Rafi Pina Y me encontró Y me encontró Y ahí Se fue para el disco De Masterpiece Para el disco De Masterpiece ¡Coco! ¡Hala! Y le digo Pero Es bien fácil Ahora llegar a cualquier artista A cualquier persona Ahora por un taggeo Tú llegas al artista Y si el artista Te vio Te vio Si te quiere fichar Te fichea Pero por un taggeo Obligatoriamente Tiene que llegarle Y si te explotan Los taggeos Mucho más Y si el trabajo Es bueno Es bueno Porque esa cosa Que tú me enseñaste Este trabajo No es malo Vamos a traerla por aquí Para que la gente Vea un poquito De lo que les quiere enseñar Mírala por aquí A ver si la ven Mírala Ahí se ve Producción Ve que la tengo Manchada Y todo La tengo hace años Y yo dije Contra Vamos a traerla aquí A los estudios A ver si este hombre Pues realizó Esta gorrita Que cogera por ahí Y me dice Que no Que no la hizo Lo que pasa es que Él hace eso Con una placa Yo no trabajaba Placa Él ponía Uno a uno A uno Mira Ahí dime A ver si se ve Ahí Eso Él lo realiza O sea Tú lo pegas Uno a uno Uno a uno ¿Qué pega tú? ¿Cómo te hacen las voces? Explica No papi Yo no te voy a decir ¿Cómo pegan los diamantes? Ya tú sabes Pero si Fue una experiencia Bien bonita Hablando de experiencias Bonitas Si tú supieras Que era Una de las experiencias Más bonitas Con Héctor Me hablaste De lo feo Que era encontrarse Héctor Y Tito En su apogeo De que día Chegaba así Y la metiste Por un pasillo Esa fue una De las malas Háblamela Que tú digas Wow Pasó esto un día Y me marcó De que Aunque todas Fueron bonitas Pero hubo una Que Esta fue La El boom Para mí Yo te puedo decir Que La más bonita Es cuando alguien Te da su confianza No hay algo Más bonito Que eso Entonces No hay manera De tú Este Verdad Diferenciar Lo que es Bonito Eso es más bonito Que cualquier cosa Porque tú Tienes una persona Que no sabe Bien a quién Se va a poner Al momento De ir a un show La ropa de papo Ya la terminé El mismo día Antes del ser Subirse Al El pantalón Yo lo terminé Que se yo Una hora Antes del treparse La tarima O sea Esa pega Estaba fresquecita ¿Te tardabas cuánto Más o menos? Eso tenía mucha piedra Demasiado Estaba trabajando Nunca me hablaste De cuánto era el costo Más o menos De lo que Gastaba Esto del De una cosa De una cosa Se gira A otra Pero Es que con un canto Verdad Para hablar Sí, sí, sí No, no, no Pero Yo tengo aquí Dos o tres Vamos a ver Vamos a ver Mi gente Compartan este video Dale like Dale share Suscríbete a mi canal De YouTube Esto es un podcast Esto es viral Este Y él no me está diciendo Por boca Y no Él está buscando A ver un más o menos No sé No se le queda esto Realmente Porque la verdad Es que esto Usaba eso Hasta para el diario Claro Del diario O sea Luz de martes Mírculos Había que ponerse Una gorra Él tenía que estar Embriñado Pero Ah No, no No, no A mí Yo no voy a decir Esto va a quedar A este No diga No diga No, no Pero mira ¿Qué hice ahí? Ahí está el nombre Esto es delgado Esto fue Para algo de Masterpiece Esto fue En qué año Este 2003 No 2006 Pero aquí ¿Qué es el gasto eso? Sí Estos son en el lado Eso lo vamos a dejar acá Y eso solamente Lo estoy viendo yo aquí Estos son facturas Bien Sí, no Y me estás enseñando Todo ya Ahora Pero Las facturas pasadas De eso El triple No Y lo que tienes aquí Son como 70 Por ahí Pero Para los que tienen No, no, no Pero Esto es historia No Eso es historia Eso por eso te digo Yo quiero hacer Cosas Que Mucha de la gente No se enfoca En hablarla Porque Como yo digo También Entrevistar Artistas Que a mi respeto Tienen El que lo hace Pero Vamos a hablar De los que hacen Brillar Los artistas También Se merecen Se merecen Su mérito Ahí está El que le da La botellita De agua Y le dice Todo Ellos merecen Su mérito Porque son Parte De un movimiento Esa foto Que voy a enseñar ¿Qué? Esa foto De los shows Que te voy a enseñar La cosa que hizo Fue Shane Morley Cuando vino a Puerto Rico Shane Morley El boceador El boceador Esa fue una experiencia Bien bonita También Le hiciste Una cosa También Yo estaba En mi casa Chequeate esto Y me llama El teléfono Y en inglés Yo pensaba Que era un pana Y yo No me diga Que te llamó Él Escuchame Y cuelgo el teléfono Ustedes no saben Que eres Shane Morley Escuchate esto Y yo le cuelgo El teléfono Pensando que era un pana Y yo le cuelgo El teléfono Y llamo de nuevo Y yo Este Shane Morley Y yo Shane Morley Y yo Shane Morley Y yo Le cuelgaba A la tercera Me llamo otra vez Pero ¿Qué pasa? Mi sobrino Está en casa Y mi sobrino Sabe inglés Y yo le pongo El teléfono A mi sobrino Y me dice Él dice Que es Shane Morley Que quiere Adquirirte una gorra Que llegas al hotel Ahora Y yo Arranqué Me vestí Me fui para el hotel Y era Y montré el pana Para que no sabemos Vamos a enseñarle A Shane Morley Mirala aquí Es uno de los boceadores Más duros De la disproducción Se ve ahí Mirá El de la gorrita Azul Que está aquí Mira A ver si lo veáis Ahí Guau Entonces ahí Le revisaste las gorras Le revisé Hice como 10 gorras Yo creo Si no me equivoco Guau Hice menos de 3 días Porque él se iba de nuevo Yo trabajé mucho Porque también En Plaza de las Américas Había una tienda Que se llamaba Bounce Si no me equivoco En la época En Plaza de las Américas No recuerdo Si te digo Que así Pero ya había Una tienda urbana Y yo le hacía ropa A ellos Para ellos venderles La tienda Eso también Me abrió muchas cosas ¿Sabes que yo era Diseñador gráfico? Yo le hice ropa A la tienda De toda moda En Cagua Duro Y le hice camisas Y le hice gorras Y le hice muchas tiendas Este Yo tenía un estilo Que era un estilo Miss King Y las hacía ahí Y las diseñaba Pero con pinturitas Ah, pero me estabas copiando Bien Porque después Oye, pero esta gente Pero con pinturitas Lo mío era pintura Lo mío era No era pintura De Swarovski Ni nada de eso Pues yo pintaba Yo pintaba En el negocio Hacía la ropa pintada Y después fue que llevo Miss King Después de eso Y yo hacía ropa pintada Con Swarovski También Y las combinaba O sea, tenía también Unos nenes que trabajaban Y tenía una combinación Después de ahí Tu y te Empezados Había que evolucionar Porque ya yo Estaba haciendo la ropa Con Swarovski Nada más Y ya había Personajes Ya por ahí Que me estaban imitando Haciendo también Otras gorras Obviamente Nos quedaban De la misma calidad Porque nosotros Teníamos el truco ya Por eso fue que yo la hice Porque yo soy imitador Y entonces Esa gorra No es que esté mal hecha Pero yo soy de la mía Porque era una placa Que eso es fabricada Y la pegaba a mí La tuya era a mano Lo mío era a mano Claro O sea, tú veían A veces personajes A regalar gorras A Héctor Pero tú sabes Que había los regueros De pega Aquí tú Si tú ves Aquí tú no ves Ningún Ningún Si no Y es verdad Se ve Se ve un trabajo Bien realizado Entiendes Guau Y incluso En la puntita de la gorra Que es bien difícil Eso está ahí Que no se despegue Tiene que decir Que pega es esa Bueno mi gente Yo la tendía Pero sí Esto es un podcast Esto es viral Redes sociales Que te podamos conseguir No tiene ninguna red Que te podamos conseguir La verdad Este ¿Cómo es que voy a saberlo? Este Yohana Díaz González O Yohana 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 Yohana787 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 Pero Hay dos formas A decirles en la descripción Para que nos puedan buscar Gracias por el privilegio Gracias por la confianza Y que Dios te bendiga Y sigas creciendo Y gracias 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 por abrirme Las puertas de tu hogar Y por no decirme que no Desde el principio Vamos a meter manos Nosotros sin conocerte Este no sé si me conociste De las redes ya Sí Y obviamente sabía de ti Pero no Y quiero pensar que es el primero Que le doy la entrevista Porque a mí De verdad A mí quiero acercamiento Nunca le voy a dar una entrevista A nadie No No porque es que realmente Pues ya tú sabes Que cuando Hacen entrevistas Quieren llegar más allá En una entrevista Ok Y hay códigos Que yo no puedo romper ¿Entiendes? Alguna pregunta Que te haya preguntado mal No, no Está súper cómodo todo Pero tú sabes Que hay gente Que quiere hacer El punch Para poner Tú sabes Para anuncios Pues yo no me lo puedo prestar Para eso Porque hay cosas Que yo tengo que respetar Y hay cosas Que se quedaron en el pasado Y yo no puedo poder Atraerlas acá ¿Entiendes? Pero la gente Siempre se quiere ir Por esa línea Incluso la pregunta Que yo tenía Ninguna me la dio él La di yo Y una de las cosas Que yo estoy observando Desde el mundo De muchas personas No puedo decir Todo el mundo ¿Verdad? Pero de la mayoría Es eso Que son prensa amarillista Y yo quiero llevar En mi podcast Algo más limpio Y algo más Que uno pueda fluir Puede hablar de esto Pero yo no te hablé Y el combo es 70 Y esto Eso oye Eso yo veo A veces todas las entrevistas ¿Verdad? Y a veces En vez de hacer Una entrevista limpia Pero quieren indagar más Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe La historia Claro Pero para qué Seguir manchando Una historia Claro No hay más ahora Que él está buscando El señor Y que ya él tiene Una vida hecha ¿Verdad? Porque es mejor Que estar con él Sí Y eso es lo veo ¿Verdad? Que si han tratado De manchar El nombre Ya tienen que dejarlo ¿Verdad? Como que Él está en su mundo Si él tiene una historia Y marcó Y siempre va a estar vigente ¿Entiendes? Porque fue parte De este movimiento Claro Pero la realidad Es que pues Yo por lo menos A mi carácter personal No me puedo Prestar a eso Yo pues Hay unos códigos Que yo respeto Y que siempre Hay que mantener Ademas de todas Las preguntas Que te hice ¿Sabes que te hice una? De ¿Cuál fue uno De los sentimientos Más feos Que pasaste? Como por ejemplo Que me contaste Que te piste por un pasillo Porque no querías ver El encontro De lo que pasó De lo que pasó En aquellos tiempos ¿Verdad? Que tenían Roces Tito y Héctor Este Te pregunto De De otro artista Algo que hayas pasado Por un Sentimiento Tuyo Que tú digas Wow No fue con esto No fue con Tito Pero Fue con este Otro artista Y me chocó Me chocó en la vida Este Cuéntanos Una anécdota De otro artista Con Nicky Jam Nicky Jam Con Nicky Jam ¿Cómo? ¿Cómo así? Yo le hice Un vestuario Para el concierto No tiene fotos Por ahí Yo tengo aquí Mira Yo tengo esa foto Que yo le hice Ese chaleco Ok Vamos a enseñarles Al público ¿Verdad? Para que vea De ahí producción A ver si se ve por ahí Nicky Jam Se ve bien ahí ¿Verdad? Ese chaleco Lo creaste tú Sí Para el concierto De Masterpiece ¿Verdad? De Racky Nicky En Guay Pues le creé ese diseño ¿Y qué sucede? Bueno Cuando él se baja De la tarima Él Yo estoy en el camerino Nicky Yo estoy en el camerino Y él llegó ¿Sabes? Se bajó de la tarima Yo estoy en el camerino Y yo veo Cuando él Tira la chaqueta ¿Qué pasa? ¿Pero de mala gana? La tiró Pero yo me sentí Un poquito mal Este Porque Pues yo oía Todo el mundo Que estaba incontento Pero no entendí Por qué Pero nadie Diga Pues está cansado Si a lo mejor Si a lo mejor está cansado A lo mejor la tiro Porque Antes de cantar Tuve una llamada Que no es No lo puedo juzgar Ni nada Pero si sé que yo Por lo menos A mi carácter persona Me sentí un Raro Incómodo Incómodo Porque yo estaba Tan contento Y yo lo que Lo tiró así Niki te amo Eso es Él la tira Y yo pues Me sentí como que mal Pero ¿Qué sucede? Que yo pues Humildemente Pues cogí la chaqueta Y me la llevo ¿Y qué sucede? Este Pues Yo tengo Mi papá Que en paz descansa Ya murió ya Pues mi papá Era pues Un poco fuerte De carácter conmigo Siempre estábamos como que Él la chocando Cuando dice fuerte Era que no te la daba Bueno Porque Era un papá recto Correcto Pero era un papá De estos Papás que realmente Pues querían tal vez Que uno hiciera Lo que ellos hacían ¿Verdad? Y pues Uno como joven Pues quiere otras cosas La vida evoluciona El mundo evoluciona Y tú quieres Emprender en otras cosas Y tal vez Lo que Tú eres electricista Pues yo no quiero ser electricista Por decirte algo ¿Ves? Y yo quiero ser tal vez Tapicero Y pues Siempre teníamos Esos incontrosos Porque pues Cuando yo empecé A hacer la tienda Pues Era pues Siempre me decía Como que Aunque me apoyaba De la distancia Pero siempre era Como que Como que no hagas eso Y yo pues Me atribulaba Me daba mucho Muchos sentimientos Por dentro Porque Si tú estás viendo Que un hijo quiere Pues tirar para adelante Y chale Pues El de ver como padre Como uno es Es apoyar Y yo pues Veía eso Y yo pues Me sentía mal ¿Entiendes? Pero Pero nada Para hacer tres cuerdos Algo corto Y por ahí Nunca supiste Porque Nicky Ya tiró No Nunca lo supe Pero ¿Qué pasa? Todo pasa por un propósito Yo cuando Llego a casa Pues yo tiro la chaqueta En casa Yo el formato La tiré O sea Según la tiró Nicky Tú te reflejaste Y dijiste Sí La tiré Y pues Lo deje así La chaqueta Nunca la volví a ver Pero nunca Como la saqué De mi sistema Nunca me ha existido La chaqueta ¿Qué sucede? Para aquel entonces Pasaba Pasar tiempito Y mi papá Mujer Tu papá murió Para ese mismo entonces ¿Y qué tiene que ver Tu papá? No, no, no Tranquilo Es que pues Cuando mi papá muere Pues Después de que sabía Que si iba a morir Ya tenía una enferma Tenía cáncer Y La realidad es que Cuando Él muere Pues ya dejó Todo lo que quería Que pasara en el funeral Y cuando Él muere Pues ya había dejado Escrito que quería La chaqueta de Nicky Él había guardado Ya desde aquel entonces Él fue el que La había guardado O sea Es como un golpe Como decirte a ti Es como decirte Mano Este Nunca te lo oí Y que me sentí orgulloso Pero Exacto O sea Te estoy dando De mostrar que En mi último momento Guardé la chaqueta Porque quiero Quiero ponerme Y quiero que tú sepas Que yo me sentí orgulloso Es como que yo me sentí así O sea que la chaqueta Que tiró Nicky Yang Que tú tiraste en un momento Que tú sabías Cómo la tiraste Pero ignorabas La parte De por qué Lo hizo Nicky Hoy por hoy Hoy por hoy Tiene un significado Grandioso Porque de esa chaqueta Que tiró Nicky Que tú tiraste Tu papá la recoge Y pidió Que cuando muriera Que más descanse Fara que osara en el En el octavo Esto es un podcast Esto Esto Es viral Wow Diferente donde todos Son iguales Esto es un podcast Esto es viral Tiene un podcast Tiene un podcast Tiene un podcast Gracias.